Alex 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 Hey chaval ¿Qué haces por aquí a estas horas? ¿Quieres subir? Alex ¡Vete! Quédate visitando por si hay alguien, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡Qué chaval! ¿Vosotras qué? Que habíamos quedado hace media hora, ¿eh? ¿Qué habláis? Nada, la rebelde, que dice que Christian se les ha puesto a la novia Pues yo creo que es maricón, mira lo que te digo Tía, pero ya verás que sí, o sea, es que después me va con esa cara mierda delante el novio No No, no, a ver qué pasa esta noche Pues dale, que vamos tarde Y Muy buenísimo León León ltario León León Gracias.